Hola, soy Raúl Giraldo, periodista del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Elige Ser Feliz. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital contribuye al desarrollo organizacional y el empleo público de las entidades y organismos y cuáles fueron los resultados en los procesos de rediseño que se han dado este año. Les cuento, un rediseño organizacional es el resultado de un estudio técnico que adelanta las entidades y organismos en el cual se determina que se deben hacer cambios estructurales a su diseño institucional bien sea por modernización, para asumir nuevas funciones y competencias o para prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Nos acompaña Gina Paola Silva Vásquez, quien tiene a su cargo la Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. ¿Cuántas entidades y organismos distritales hemos impactado durante este 2022? Hola Raúl, muchas gracias. En contexto general podemos decir que en la vigencia de este Plan de Desarrollo 2020-2024 hemos impactado varios sectores de nuestra sociedad que han sido claves para el desarrollo de esta administración sectores como educación, sectores como movilidad, sectores como gobierno en los cuales hemos trabajado en diferentes rediseños. Específicamente este año hemos trabajado un frente muy importante en cumplimiento de la ley disciplinaria y es que varias entidades, a todas las entidades en el distrito tuvieron que pasar a hacer una modificación de su estructura, de su manual de funciones, de alguna de ellas de planta, para poder establecer la separación de la instrucción y juzgamiento en los procesos disciplinarios. Esto en cumplimiento de una ley. Entonces esto fue algo relevante en lo que hemos trabajado en este año. Además de esto, hemos impactado nueve entidades que han tenido unos rediseños grandes, es decir, se les ha modificado su estructura, su planta de personal, su manual de funciones, entre ellas podemos destacar, por ejemplo, la creación de la operadora pública de transporte, el operador público de transporte más conocido como La Rolita. Desde el departamento trabajamos conjuntamente para establecer su estructura, para establecer su planta, otra entidad que podemos destacar dentro de estas nueve fue la Secretaría de Educación, en esta teníamos unos empleos de carácter temporal y pasaron a ser permanentes, se crearon más de 500 empleos, entonces también ha sido una de las entidades que podemos destacar que hemos impactado este año, entidades como el IDPROM, por ejemplo, también tuvo un rediseño grande, donde se crearon 55 empleos de todos los niveles, especialmente del nivel profesional y del nivel técnico, que también obedeció a un estudio de necesidad de la entidad de modernización. Bueno Gina, ¿y cómo es ese acompañamiento y asesoría que tiene el DAS con las entidades que solicitan este servicio? Nosotros desde el departamento administrativo del servicio civil distrital y desde la subdirección técnica prestamos asesoría y acompañamiento a las entidades y a los organismos distritales desde el principio, es decir, desde el primer momento en que la entidad identifica que tiene una necesidad de modificar su estructura, de crear empleos, pueden acudir a nosotros para que nosotros les prestemos ese acompañamiento y esa asesoría técnica que inician con mesas de trabajo, en la cual revisamos las necesidades que nos plantea la entidad y vamos haciendo un acompañamiento acerca de que nos quede bien justificado, bien elaborado el estudio técnico, identificada la necesidad y que esa modificación que se vaya a hacer tanto en su estructura, como si se van a crear empleos, como si se va a modificar el manual, realmente nos puedan responder a la necesidad que fue identificada por parte de la entidad. Posteriormente, cuando ya nos radica la solicitud después de unas mesas de trabajo, nosotros hacemos retroalimentaciones con las entidades para finalmente expedir nuestro concepto técnico que además es vinculante para que las entidades y organismos puedan llevar a cabo estos rediseños. ¿Y por qué es importante realizar este tipo de rediseños? Hay varias razones por las que las entidades pueden llegar a hacer un rediseño. La primera de ellas, por razones de modernización, las estructuras de las entidades no pueden ser estáticas, la sociedad va cambiando, las necesidades de la sociedad van cambiando y así mismo los frentes que debe atender cada una de las entidades y organismos también van cambiando. Entonces, una de las razones de realizar estos rediseños es esto, es modernizar la entidad y obedecer a esas necesidades que nos plantea la sociedad. Otra de las razones por las que se realizan es porque, ya sea por el plan de desarrollo, por el plan de ordenamiento territorial, por normas que se expiden tanto a nivel nacional como distrital, se le asigne alguna nueva función a las entidades, tengan que cumplir algunas metas y con la estructura actual que tienen no lo puedan hacer. Entonces, esas son las razones que nos llevan a realizar estos rediseños y cuando es planta de personal, además esto obedece a un estudio muy juicioso por parte de las entidades de establecer las cargas de trabajo y poder determinar si se requiere o no más personas para el cumplimiento de sus funciones. ¿Y con qué frecuencia o tiempo las entidades y organismos distritales deben hacer un rediseño o reestructuración de planta? Raúl, no hay un tiempo establecido, no, ellos no lo deben hacer determinado tiempo, sino que esto obedece, como ya lo señalábamos un poco, a los estudios que realicen a las necesidades que determine la entidad o, por ejemplo, en el caso de disciplinarios, a la expedición de una ley de carácter nacional que de pronto asigne una nueva competencia, una nueva función o determine que las entidades deben tener cierta estructura organizacional para atender una necesidad específica. Bueno, y por último, ¿cuáles son los canales de atención para las entidades que estén interesadas en solicitar un rediseño o reestructuración de planta? Los canales para que las entidades puedan acceder a una asesoría inicial lo pueden hacer a través de nuestro buzón de contacto, lo pueden hacer a través de nuestros números de teléfono, líneas telefónicas, los que ya tienen un correo directo de alguna de las personas de la subdirección o el teléfono también, digamos, lo pueden hacer. Ya la solicitud de concepto oficial la deben hacer a través de nuestro módulo de trámites en línea que está ubicado en nuestro CIDEAP. Todas las entidades y organismos distritales tienen acceso a este módulo y a través de allí deben hacer la solicitud de los conceptos técnicos. Gracias Gina por esta valiosa información y ya lo saben, el departamento está presto para brindar la asesoría técnica a las entidades y organismos que tengan la necesidad de adelantar un rediseño. Muy conectados con Elige Ser Feliz porque siempre traemos información valiosa para el talento humano que trabaja en la Bogotá que estamos construyendo. Gracias. 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 Gracias.